El diputado Jorge Salazar Marchan asistió a la inauguración del programa Juventud Sana Buscando su Vocación, que se realizó dentro de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso Local, donde también estuvieron presentes el director de la Biblioteca del Congreso, el licenciado Rafael Beltrán, así como alumnos de distintos centros educativos de nivel medio superior y superior, destacando entre ellos el Centro de Estudios Superiores Guerrero Sesgro. El diputado Jorge Salazar Marchan celebró que el Congreso Local no solamente sea un lugar de manifestaciones, sino que también realiza actividades que son necesarias para la ciudadanía guerrerense, en especial para los jóvenes.